Perdóname mi amor, tengo que marcharme, porque lo nuestro no puede ser Lo que no nace, no crece, te lo dice El chaval del requinto, cantando con sentimiento, tocando su guitarra con clase Y junto, a los chivalos del sur Para ti, mi linda nena Ajá Nuestro amor es imposible Debemos de separarnos Nuestro amor es imposible Debemos de separarnos Tú tiras por tu camino, yo iré por mi camino Olvidemos lo pasado, luchemos por ser felices Tratemos de ser felices Pero separados Juntos Es imposible mujer No nos comprendemos Yo lo sé que tú me amas Yo también te amo a ti Yo lo sé que tú me amas Yo también te amo a ti Música Nuestro amor es un error Debemos de separarnos Música Nuestro amor es un error Debemos de separarnos Música Música Tú me amarás Yo te amaré Así es el destino que puedo ser Tú te irás Yo me iré Ando por su lado Dulce amor Música Tú me amarás Yo te amaré Así es el destino que puedo ser Música Música Así, 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 así Música Báinalo, gózalo, gózalo, báinalo, báinalo, gózalo Música Muévete, muévete, muévete Música El maestro Silvio Quispe Pirula En el teclado Música Guadalajal Música 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 Para mi gente bonita De la mara y escucho Todos chungui Tamos Y nos vamos A la salva del braen Música San Francisco, Palma Pampa, Sibia, Catum Rumi Santa Rosa Oye chaval, lúcete, lúcete, lúcete Lúcete, lúcete